Georgina Bordolotto es de Corondinos Autoconvocados y que tienen pensado el día sábado manifestarse en función a que hay un hermoso hospital en la ciudad de Coronda que no alcanzó a inaugurar la gestión anterior del ISCHI y que por ahora parecería que el justicialismo Operotti no tiene mucha intención de utilizarlo tal cual las instalaciones que fue pensada. Gracias por tu tiempo, Georgina. No, por favor, Antonio, muchas gracias a vos. Contame cómo arranca esto y qué acción piensan tomar. Bueno, esto arranca en que vemos un hospital cerrado, terminado, hace nueve meses, que va a perder la garantía de construcción porque dura un año y que mientras tanto estamos en un problema de salud mundial, Coronda tiene un hospital que abastecería a toda la zona y no podemos contar con él. Entonces es un tema que en las conversaciones cotidianas viene agobiándonos y un grupo empezamos a decir algo hay que hacer, qué podemos hacer. Y evidentemente la movilización genera respuesta. Porque de hecho, no bien empezamos a hablar, se dijeron van a abrir una parte. Bueno, seguimos. Y estos autos convocados... ¿Puedo preguntarte si vos los recorriste? No, no, yo no los recorrí por dentro. Mis fotos, grabaciones y demás. Para saber si hay maquinaria, o sea, si los elementos técnicos ya están instalados o solamente están en la parte de construcción, ¿no? No, tengo entendido que tiene algunos elementos técnicos y que hay respiradores, uno donado por el senador Diana, o sea que abría lo básico y yo creo que el gobierno provincial puede hacer un esfuerzo para equipar lo necesario para empezar, pero no se puede tener un edificio así vacío más en momentos de crisis, de salud. Está bien, no solamente, porque ahí seguramente se necesita maquinaria, tomógrafos, o sea, una cantidad de implementación que se hace, inclusive que tiene por lo general un periodo de prueba de tres o cuatro meses sin gente donde se pone toda la maquinaria a probar, porque no se puede experimentar una terapia intensiva con gente recién internada, ¿no? Esto necesita todo un proceso de prueba más personal. Estuvo dando vuelta gente del Ministerio de Salud en el día de ayer, creo. No sé si ustedes alcanzaron a hablar con Prieto. No, 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 pero sí vimos que, escuchamos, vimos noticias de que había ocurrido esto. Es para pensar de que esto ocurre después que empezamos a movilizar la marcha. O sea, si reclamamos se logran cosas. Deberían estar contentos que esto aparezca y funcione a que, primero que... Al reclamo. No están reclamando nada que no sea lo lógico, o sea, cuidar una... Normal. Hasta acá, hasta donde tengo el... Exacto. Por lo menos podría implementarse para contener temas de COVID de la zona. No sé si ustedes manejan la misma información. No sé si ustedes tienen alguna información extra. No, no tenemos ninguna información extra. Bien. Pero lo que queremos es que el gobierno establezca una fecha de apertura y que se empiece a mover, no que eso esté parado deteriorándose. Nada más. Está bien. ¿Ustedes movilizarían el sábado? Este sábado. Exacto. Bueno, somos argentinos, subcorondinos autoconvocados. Nació como una idea de Ana Baella, que estaba muy angustiada con todo esto. Y me dijo algo que tenemos que hacer. Habló con dos o tres, con Raquel Flores, Carla Navarrete. Bueno, y empezamos a movernos. Y ya hicimos el flyer. Sería una marcha el sábado 26 a las 5 de la tarde. Sería pasado mañana. Nos convocamos en la esquina de La Vía y San Martín. Claro, pasado mañana en La Vía y San Martín. Y caminamos. Oh, van en auto. Esto sería... Claro, elegimos el lugar. Las dos cosas. El que quiere ir en auto. O sea, por eso elegimos el lugar. Porque es un lugar que no hay que atravesar la ciudad. Son pocas cuadras hasta el Hospital Nuevo. Y la gente que quiere dejar el auto lo puede dejar. Pueden ir en auto. O sea, no alteramos el ritmo de la ciudad. El poco ritmo que tiene ahora. No lo alteramos con este tipo de marcha. Me repetís. Con banderas argentinas y sin banderías políticas. Me decís la hora. ¿A qué hora sería? 5 de la tarde. Sí. 5 de la tarde porque si no es difícil que la gente responda. Duerme la semana. Repetimos entonces. Así que 5 de la tarde. Sábado 26 sería. Sábado 26. Pasado mañana, sábado 26. Y calle San Martín para ir en auto o caminando hasta justamente donde está el nuevo edificio. Sin nada adentro. Y donde debería funcionar a pleno hoy un hospital para Coronda y la zona. ¿Alguna otra cosita para agregar, Jorge Giren? Hemos invitado a los concejales, al intendente. Ayer la invité a la diputada nacional Lucila Lehmann, que vive en Caima. Me dijo que va a venir y lo queremos invitar al senador Leodiana. Yo creo que esto no tiene que tener cejo político porque también empezaron este reclamo a la juventud socialista. Así que todos tenemos el mismo objetivo. Bueno, seguramente vamos a ver bien qué resulta. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Antonio. Gracias por la difusión. No, por favor. Muy bien. Muy bien.